Y hoy Maldonado está demostrando que en octubre el Frente gana en primera vuelta y que en mayo recuperamos el gobierno departamental aquí. En este departamento donde supimos ser gobierno, donde cambiamos, donde transformamos, donde hicimos mucha cosa buena. Y para empezar, quiero brindar mi apoyo y pedirles a todos el apoyo a la comisión que está trabajando para declarar a Punta Ballena área protegida. Necesitan 26.000 firmas para habilitar un plebiscito departamental. En realidad lo que la Constitución prevé en su artículo 305, la iniciativa popular. Así que acompañar al esfuerzo de todos los fernandinos y uruguayos de este departamento que están en esa lucha. De la misma forma que también el apoyo a quienes están tratando de cuidar el hábitat, el ecosistema del Arroyo del Potrero, también nuestro respaldo a todos los compañeros que están detrás de la movida. Este es un departamento particular, el gobierno de este departamento es particular. Te descuidas y es probable que loteen la Plaza San Fernando de Maldonado y construyan un edificio en el medio de esta plaza. O en el medio de la Laguna Garzón. O en Calle Gorlero. O en el medio de la Laguna Garzón.